Ahora yo les voy a contar la verdadera historia de lo que quería el negro. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, ve y díselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me arropo mi cabeza y el negro me descapa. El triste será lo que quiere el negro, el triste será lo que quiere el negro. El triste será lo que quiere el negro, el triste será lo que quiere el negro. Me acuesto en la cama, adoro la ciza, el negro también, la guerra y se cruza. Y si me levanto, porque no soy santa, el negro también, porque ahí se levanta. Yo siempre he tenido el sueño pesado, y no sé si el negro conmigo ha buscado. Llamen a papá, llamen a mi suegro, porque yo no sé lo que quiere el negro. Bueno, ese negro duró mucho buscando, y lamentablemente caí. El negro lo que quiere es arepa. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, ve y díselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me arropo mi cabeza y el negro me descapa. Mami, yo me acuesto en la cama, adoro la ciza, el negro también, la guerra y se cruza. Y si me levanto, porque no soy santa, el negro también, porque ahí se levanta. Yo siempre he tenido el sueño pesado, y no sé si el negro conmigo ha buscado. Llamen a papá, llamen a mi suegro, porque yo no sé lo que quiere el negro. Llamen a papá, llamen a mi suegro, porque yo no sé lo que quiere el negro. Llamen a papá, llamen a papá. Llamen a papá, llamen a papá.